Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos aquí en un nuevo videodito Y una chica policía se enamora de mí Por fachero y por hermoso, chicos, no puede ser Y bueno, todo el mundo recuerda dejar su like, suscribirse y activar esa campanita para no perderse ningún video Así que ahora sí que sí, empecemos con el video, vamos, vamos Ven aquí, hermoso Ay, no, no, déjame Ay, no, socorro, chicos Corran, corran Y listo, ahora sí que sí, he sacado ya todo el dinerito para hacer las compras Y dejar mi puente hermosísimo Y lo que voy a hacer ahorita es llamar a Catanuncia porque siento que está siendo muy tarde Es verdad, mira, cuando el sol está ahí, es decir que son las 12 Ay, qué hambre Ay, Dios mío, voy a llamar a Catanuncia, a ver si me acuerdo de su teléfono Era 555-789-10-1212-123-456-789-10 Ahí está, marcando, marcando A ver si contesta, a ver si contesta, a ver si contesta Hola, ¿quién es? Eh, hola Catanuncia, ¿cómo estás? Es Juancho Juancho, hola Bueno, Catanuncia, tenía que preguntarte una cosa Eh, ¿de qué? Es que mira, esta tarde voy a ir a comprar unas cosas al tianguis Y la verdad es que quiero ir a tu casa A ver si puedo comer algo, almorzar Vale, he preparado unas lentejas Uh Madre mía, qué lentejas Qué perfecto, qué suerte tengo Y lo perfecto es que estoy acá Aladísimo, voy a parar el bus Así que pasa un bus y voy inmediatamente a tu casa, Cata Vale, Juancho, aquí te espero con un plato bien servido Uy, muchas gracias, Calva, hasta luego Hasta luego Ahí está, chicos Hoy se come lentejas En la casa de Catanuncia Me voy a sentar acá A esperar el bus, a ver qué pasa A ver qué pasa En los buses, de verdad, es que siempre se demoran Parece que... ¿What? ¡Weo, weo, 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 weo! ¡Ay! Se chocó ¡Weo, weo, weo! ¿What? Ese era el carro de policía Acabo de comer el carro de policía Pasan por aquí Y se choca y no hace... ¡No! Acaba de romper eso ¡Ay, Dios mío! Los policías de esa ciudad Sí que no tienen nada de cuidado ¡Ay, Dios mío! Estas policías sí que no ¡Weo, weo, 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 weo! ¿What? Eh... ¡Señor! ¡Detenido al suelo! ¿What? ¿Al suelo? ¿Pero cómo que al suelo? ¿Por qué? ¿What? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Al suelo, al suelo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted está detenido por ser demasiado guapo ¿What? ¿Pero cómo que...? Espera... ¡Por ser demasiado sexy! Pero espera un momento Eh, hablemos bien las cosas ¿Qué me estás diciendo? ¿Tú cómo me vas a detener por eso? ¿Has visto que mataba? ¡Tu hermosura no puede ser legal! ¡Casi más es tener un accidente! ¡Ah, o sea! ¿Se acaba de chocar por mi culpa? ¡Por su culpa! ¡Esos ojos! ¡Tírenme al suelo! ¡Ya, ya me tiré al suelo! ¿Pero qué pasa? Yo no hice nada ¿Pero dónde saca usted tanta hermosura? ¡Ay, no lo sé! ¿Pero en serio me he pillado capturar por eso? ¡Sí, al coche! Eh, ¿cómo que coche? Bueno, está bien ¿Puedo hacer una llamada antes? Eh, no Bueno Todo lo que tenga que decir Lo dirá en el juzgado Te voy a llegar a juzgarte ¿Juzgado? ¡Ay, no! ¡No puede ser! Bueno, está bien Bueno Jueza, ya me lo llevo Eh, está hablando Está hablando con la jueza Chicos, ¿qué ha pasado? Porque yo Me acaban de capturar Por ser tan sexy ¡No! Todo lo que diga Puede ser usado en su contra De hermosura Dale, está bien Me quedaré callado Mucho, mucho más tarde ¡Ya! ¡Por favor! ¡Sáqueme de aquí! ¡Ya no quiero estar más! ¡Suélteme! ¡No! ¡Suélteme! Yo no quiero ir a ningún juzgado ¡Ay, Dios mío! ¡Baje del coche! Dale, baje del coche Pero no, no, no ¡No, no! ¡Por favor! ¡Al juzgado internacional No me meta! ¡Por favor! ¡Vamos a ir al juzgado! ¡Iba a ser juzgado con la jueza! ¡Que casualmente también soy yo! ¡Ah! O sea que tú también eres la jueza ¿Y a quién estabas llamando? Pues a mí misma Me he dejado un recordatorio Un audio de estos Que ahora tienen los móviles ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Pero espera, por favor! ¡Ay, está bien! Voy pasando Dale, pero... ¡A su lugar! Pero no hay testigos No hay nada Déjenme hacer una llamada Para mi testigo, por favor ¡No! ¡Ah, ah, ah! No se puede tener testigos Esto es obvio ¡No puedes negar lo obvio! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Ay, bueno, está bien! Soy muy sexy ¿Pero eso qué tiene que ver? Bueno Bueno, señora policía ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado Es que me he encontrado Este chico por la calle Y era muy hermoso O sea, mira qué sexy La verdad Que sí que estaba un poco guapo La verdad que sí Y ahora que me pongo bien las gafas ¿What? Bueno, señora Pero usted otra de gafas Pero si así lo dice ¿Qué está pasando aquí? No le llevo la contraria a la jueza, eh Dale, está bien Yo no le llevo la contraria a la jueza Pero... Sí, por favor Ártela en la sala Dale, dale Me quedo callado Esto es lo más raro Que me ha pasado en mi vida Pero bueno, está bien Sigue Entonces ¿Qué vamos a hacer con él? Pues creo que lo vamos a meter preso Por ser tan hermoso ¿Qué? ¿Puedo hablar por lo menos, jueza? De acuerdo A ver, miren Le voy a contar Yo he sacado dinero esta mañana del cajero Para comprar algo Para decorar mi puente Vivo debajo de un puente Y yo iba a ir a almorzar A donde mi amiga Y de repente pasó a su compañera Bueno, que de casualidad también es usted Y se chocó Ajá Y luego me echó la culpa a mí De que porque me estaba observando Se chocó por mi culpa Y eso me parece injusticia Así que yo reclamo Y me voy de aquí Porque esto es una tontería ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Es mentira! Yo lo he visto Estaba tan tranquila Yendo a un accidente Que había sucedido Y me hizo tener un accidente A mí por su hermosura ¿Eso es verdad, señor? No, eso es bueno El accidente sí lo tuvo Pero tampoco fue mi culpa ¡Eso es mentira! ¡Es mentira! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Ay, Dios Pues pues Bueno, señor ¿Qué dice usted? Estamos aquí contra Contra un agente de la ley Y no No puede estar mintiendo No puede ser mentira Pero, pero ¿What? ¿Cómo le va a creer a esa? Bueno, bueno Ya ni sé qué decir Pero ¿Cómo le va a creer? Por favor Míreme en los ojos ¿Usted cree Que yo merezco ir a la cárcel Por sexy? ¡Yo soy horrible! ¡Es mi guapo! ¡Ay, no! ¡Ya valí, chicharrón! Ahora si no, no es algo de esa ¡Viste! ¡Ya le voy a matarte! ¡Ay, Dios mío! Maté a la jue... Pero si la jueza eres... Bueno No pasa nada Mira, ¿sabes qué? Yo me voy a mi casa Ahí te ves ¡No! ¡Al coche! Tenemos que ir a prisión ¡Pero ¿Cómo? ¡Ya te puse la condena! ¡Hasta viejito, viejito! ¿Hasta viejito? ¿Pero cuando está viejito Ya no se le esencio o qué? No lo sé ¡Ay, Dios mío! ¡Es para que verlo! ¿Qué le estoy diciendo? ¿No sabe qué, señora? Yo me voy por aquí Ahí se ve Yo me voy Esto fue muy raro ¡No se vaya! ¡Vuelvo aquí! ¿Cómo que vuelvo aquí? Pero, por favor ¿Podría usted dejarme en paz? ¿Qué está haciendo? ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está...? ¡What? ¡Ey! ¡Ey! ¡Suélteme! ¡Ven! ¡Y yo! ¡Nos vamos a prisión! ¡No se puede ir! ¡Ya la jueza dijo la sentencia! ¡Y usted no se puede ir! ¡No, espere! ¡Esto es una locura! ¡Suélteme! ¡Ay! ¿Qué va a hacer? ¡Me va a arrastrar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me arrastra! ¡Ay! ¡Mis piernas! ¡Ay! 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 ¡Por favor, ya! ¡No! ¡Por favor, ya suélteme! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Suélteme, por favor! ¡Yo no hice nada! ¡Que no le voy a sueltar! ¡Está arrestado! ¡Yo no hice nada, señora! ¡Suélteme! ¡Yo soy un pobre niño calvo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sube! ¡Ay! ¡Subo, subo! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Pues increíble lo que me... ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Me estaba ahorcando, señora! ¿Verdad qué? Eh... ¡Quédate aquí adentro! ¡Yo... ¡Ay! ¡Quédate! ¡Suelto! ¡Y... ¡Y ya te vas a pañar allá adentro! ¿Vale? ¡Está bien! ¡Pero tenga en cuenta que usted me está ahorcando! ¡Ay! 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 ¡Y no! ¡Vaya a salir! ¡Ni mirad! ¡Ningún aleano de aquí no lo vaya a enamorar para escapar! ¿Enamorar? Pero... A ver, no tengo el móvil. ¡Tengo el móvil! A ver, a ver. Voy a llamar a Cata Anuncia. A ver, le marco. ¡Ahí está! ¡Cata! ¡Cata! ¡Hansu! ¡Cata, socorro! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan tarde? ¿No llegaste? Pues Cata, ni siquiera yo no sé qué está pasando, pero solo te puedo dar un contexto. Yo estaba tan tranquilamente esperando al bus y de repente pasó el coche de policía. Se estrelló. Y me está echando la culpa a mí de que yo la enamoré y por eso se estrelló. Fui al juez. ¡Ah! ¡Qué! ¡Escúchame, escúchame! Fui al juez. ¡Qué de casualidad! El juez también era ella. ¡Ah! Y ahora va a vivir al diálogo acá al frente mío. ¡Es que no entiendo nada! ¿Ahora qué estás haciendo? ¿En qué momento apareciste tú aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Guacho! ¿Pero cómo va a suceder eso? ¿Cómo te va a hacer eso un policía? ¡Que sí, Cata! ¡Que sí! ¡Que es un policía! ¡Juez enamorada loca! ¿Pero en qué prisión estás? Creo que estoy en la prisión de chicos. ¡Cata! ¡En la de chicos! ¿Quieres que vaya? ¡Sí, por favor! Espero que la policía no me diga nada de que está enamorada de mí ni nada. Porque ahí sí me brindaría de miedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Guacho! ¡Yo voy preparándolo todo y voy a entrar a esa cárcel! ¡Dale, Cata! ¡Ojalá no venga más la policía! ¡Ay, cuelgo! ¡Voy a tirar el móvil por el tronete por si se llega a dar cuenta! ¡Eh, bueno, no entró! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Shh! ¡Al diario! ¡Cállate! ¡Eh, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo le va en prisión? Eh, pues la verdad es que estoy bastante confundido. No te voy a mentir. ¿Confundido? Mira, te he traído unas galletas o algo para comer porque no quiero que alguien tan guapo como tú y tan bello y tan hermoso se muera de a mí. ¿Qué haces ahí ahí? ¿Qué haces ahí? No sé, de repente se teletransportó. ¡No, pero...! ¡Una! ¡What! ¡Fuera de aquí, Alga, no! ¡Fuera! ¡Pero! ¡Uy! ¡Cállate! ¡Pero! ¡Uy! ¡Pero es solo mío! ¡Solo mío! ¡Y como entre alguien aquí, me voy a hacer chicharrón! Bueno, está bien, pero ¿podría explicarme ahora si bien por qué me acaba de encerrar usted, señora? Porque usted me robó el corazón. ¡Y eso es un delito! ¡Robar es un delito! ¡Ay! Robar es un delito, pero me re... O sea, ¿qué? Yo le robé el corazón. ¿Ahora usted está enamorada de mí? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ahí se ve! ¡Yo me escapo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suélteme, señora, por favor! Mira, ahí te vas a quedar. Y como ve a alguien por aquí, se va a enterar de lo que es bueno. ¡Fuera de aquí, Alga, no! ¡Fuera todo el mundo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Si Cata Anuncia llega y la policía la ve, creo que la va a hacer chicharrón. Ojalá Cata Anuncia venga y me salve ya de aquí porque esto está bastante extraño. Yo tengo mucho miedo y creo que voy a llorar. Cata, a ver, le voy a volver a marcar. A ver, a ver, a ver. ¡No! Tira el móvil al retrete y ya no sirve. Ya no le puedo marcar. ¿Ahora qué hago? A ver, piensa, Cancho. Piensa, 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 piensa. ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver. ¡Cancho! ¿Cata? ¡Cancho! ¿Cata, qué estás haciendo ahí? ¡Vete! ¡Por ahí, no! ¿Qué? ¡Es que estaban las puertas abiertas! ¡Ay, Dios mío, Cata! ¡No puede ser! Si te llega a ver la policía nos va a chanclar a los dos. ¡Ahí, la puerta estaba abierta! ¡Oh! ¡Oh! Pues parece que no sabes ir a las puertas, ¿eh? No sabes ir a las puertas, Cata. ¡Oh! ¿Y si es una prisión? ¿Oye, hizo que Luke? A ver, que Luke. ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Pero madre mía, Cata Anuncia! ¡Pero bueno! ¡Eso no es lo importante ahora, Cata Anuncia! ¡Tengo que decirte algo! ¿Qué? ¡Tenemos que escapar de aquí muy rápido! ¡Sí, es verdad! ¡Juancha está la entrada abierta y si escapamos por ahí! ¡No, Cata! ¡Es demasiado fácil! ¡Mejor escapemos por otro lado! ¡Juancho! Ven por aquí, yo he estado en la prisión de chicos más de cinco veces. Ven, ven, ven. ¡Venga, venga! A ver, a ver, a ver, Cata. Según mis cálculos, a ver, a ver. Acá que está hueco. Según mis cálculos, si tú le metes una patada de taekwondo a esta parte de aquí, se va a derribar toda. A ver, te doy espacio. ¿Está frágil? Está frágil, Cata. A ver, dale, 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 dale. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí está! ¡Te lo dije, te lo dije, te lo dije! ¡Uh! Ahí está, Cata Anuncia. ¡Ahí, vale, Juancho! Ahora por si algo. Pero vámonos, Cata, vámonos. ¡Yo te empujo! ¡Dale, Cata, dale! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Salta, Juancho, tú llegas! Pero, Cata, ¿qué pasa si salto y me clavo eso en el... ¡Ay, de mío! ¡No pasa nada mejor eso que no salir! Bueno, bueno, voy, voy, voy. ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, Juancho, te agarro! ¡Juancho, te pinchaste! ¡Ay, Cata, ay, vamos! ¡Vamos, Juancho! ¡Cata, escapa! ¡Ay, supa, para aquí, yukare, Cata!